Una escala con 22 niveles, creada para medir los actos más siniestros del comportamiento humano. Desde homicidas impulsivos, hasta asesinos en serio. Ella los clasifica de acuerdo con sus niveles de crueldad, de tortura, de brutalidad. Cuanto peor es el crimen, mayor es el índice de maldad. Semana índice de maldad, este lunes a las 11 de la noche, en Discovery Channel. Gracias.